Hola, son las 8 de la mañana, hora de Nueva York. Hoy es 2 de enero del 2017. Tenemos al euro frente al dólar gráfica diaria. A pesar del poco volumen que hay para hoy en los mercados financieros en general, vemos que el dólar se ha estado recuperando frente a sus principales divisas o frente a sus principales contrapartes. En esta paridad la tendencia bajista se mantiene, aunque en el camino ha hecho sus retrocesos alcistas, vemos que regresa otra vez a la baja. Claramente para hoy vemos un buen impulso bajista, pero el 1.0400, la zona del 1.0400, continúa siendo una buena zona de soporte para esta paridad. De llegar otra vez a esta área es posible que se detenga, pero de llegar a romper y confirmar rompimiento del 1.0400 hacia abajo, es posible que intente ir a visitar el 1.0300 o inclusive pueda que vaya a visitar el 1.0200. La libra frente al dólar vemos que también se debilita debido a que, como dijimos, el dólar se ha estado recuperando para hoy. Y se mete otra vez por debajo del 1.0300, es posible que venga a visitar el 1.0200, el cual ha actuado como soporte en el pasado y podría volver a actuar como soporte en esta paridad. El índice del dólar en general vemos que retrocedió al 1.0212. Este nivel fue resistencia en el pasado y no es nada raro que ahora esté actuando como soporte. De aquí es posible que el índice del dólar regrese otra vez hacia arriba. Vemos claramente que el dólar ha mantenido una buena tendencia alcista a pesar de los retrocesos bajistas que ha hecho en el camino. Sin embargo, el 1.0358 continúa siendo una buena zona de resistencia. De volver otra vez a este nivel es posible que vuelva y actúe como resistencia, pero de llegar a romperlo y confirmar rompimiento de ese nivel al alza, el impulso alcista se podría acelerar y posiblemente el índice vaya a visitar el próximo número redondo, el 1.0400. Aprovechamos una vez más para invitarlos a nuestro sitio web www.activetrace.es para más información sobre los diferentes pares de divisas que tenemos disponibles en Forex y obviamente también el índice del dólar. En este momento el euro frente al dólar tiene un spread promedio de 0.8 pips y un spread base de 0.5 pips. La libra frente al dólar tiene un spread promedio de 1.49 pips y un spread base de 0.8 pips.